¡Socorro Laura! No puedo imaginar una situación más embarazosa que cuando mi hijo pequeño me monta un berrinche en público. ¿Cómo puedo hacer para solucionarlo? Ningún chico se levanta un día y dice qué buen día para volver loca a mi mamá. Un chico que nos desafía es un chico que no sabe expresarse. Y te digo más, un chico que demanda atención necesita atención. Estás en el súper, el nene se te descontrola, se pone como a bucear, viste, en el piso, a llorar que quiere algo. Se encaprichó. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? ¿Hacemos como que no lo conocemos? No, tenemos que hacer algo. Lo primero que tenemos que entender es la cuestión biológica. ¿Qué les está pasando a los chicos en ese momento? Nosotros en el cerebro tenemos una estructura chiquita, chiquita, chiquita con forma de almendra que se llama amígdala. La amígdala se activa cuando uno tiene mucho miedo o cuando está muy enojado. Si los chicos empiezan a enojar, a enojar, a enojar, porque no pueden conseguir esto que quieren, entran en una especie de secuestro emocional. Se activa esta amígdala y ellos entran en este secuestro emocional. ¿Y qué es un secuestro emocional? Es cuando mandan las emociones y los chicos no pueden pensar con claridad. Por eso no es demasiado sensato hablarles a los chicos y enseñarles cuando ellos tienen la amígdala activada, porque no te pueden escuchar. Cuando un chico empieza a tener un berrinche, lo primero que hacemos es tratar de calmarlo. ¿Cómo? Nos acercamos, tal vez no decimos nada, nos agachamos a la altura de ellos. Si es posible los abrazamos, los contenemos. Pero no le expliques por qué no tiene que gritar así, porque acordate, con la amígdala activa no te está escuchando. ¿Qué más hacemos? Le explicamos con una voz suavecita. Mi amor, esto que querés mamá no te lo va a poder comprar ahora. O papá no te lo va a poder comprar ahora. Y apenas podemos, los distraemos. Los distraemos con cualquier cosa. Mira quién llegó, mira esto que compré, los distraemos. Pero Laura, con eso no logramos que aprenda, ¿no? ¿No habrá que intentar que entienda qué ha pasado? Cuando llegamos a casa, ahí tranquilos, la amígdala bajó, ahí sí empezamos con la lección. Y les decimos a los chicos que la verdad que nos pusimos muy tristes por cómo se pusieron en el supermercado. Y que si esto vuelve a suceder, lamentablemente no los vamos a poder llevar de vuelta. Y nosotros sabemos que ellos quieren acompañarnos. Es decir, muy importante entender qué pasa con ese berrinche. Los chicos no pueden controlarse porque los tomaron las emociones. Tenemos que esperar que se calmen y después recién enseñarles. Y no te olvides de algo muy importante. Querelos cuando menos se lo merezcan. Porque va a ser cuando más lo necesiten.